Uno de los pasos más importantes para mantener un medio ambiente libre de plagas es preparar debidamente su establecimiento para nuestro servicio de eliminación de plagas. La preparación significa dos cosas. Permitir el acceso debido a su establecimiento y tomar las precauciones necesarias para prevenir que los alimentos y los artículos en contacto con ellos, tales como platos, ollas y utensilios, estén en contacto con los productos usados en este servicio. Cuando se prepare para nuestro servicio de eliminación de plagas, recuerde los tres pasos básicos de la preparación, que son quitar, cubrir y limpiar. Las siguientes instrucciones le guiarán en cada uno de estos pasos para asegurarse de estar debidamente preparado para recibir el servicio. Retire todos los artículos removibles de la pared. Traslade los alimentos no cerrados a un refrigerador o a un congelador. Vacíe los estantes encima y debajo de los mostradores de todo artículo expuesto, como utensilios de cocina, platos, vasos y copas, cubiertos y condimentos, y colóquelos en el mostrador más cercano. No necesita vaciar los estantes abiertos no conectados directamente a la pared. Coloque los utensilios de cocina, vasos y copas colgantes en el mostrador más cercano. Vacíe los recipientes para el hielo. Vacíe los low-raders transfiriendo los artículos al mostrador más cercano. Cubra con una película de plástico los artículos en los mostradores, en los estantes abiertos no conectados a la pared y en las estanterías con rejías ajustables. Verifique que los artículos estén completamente cubiertos metiendo el plástico debajo de ellos. Los artículos en las estanterías con rejías ajustables deben estar completamente cubiertos, incluyendo el fondo de los artículos. No envuelva todo el estante con plástico, ni lo use como cortina. Cubra los freidores asegurándose que no haya aceite expuesto. Quite o cubra todas las boquillas de los surtidores de soda, jugo, café y otro tipo de bebida. No cubra el surtidor completamente con plástico. Limpie enteramente todos los sitios, incluyendo debajo y detrás de los equipos. La mañana siguiente después del servicio de eliminación de las plagas, deseche el plástico usado. No lo guarde ni lo vuelva a usar. Y limpie con agua caliente y jabonosa las superficies de los mostradores y otras superficies en contacto con alimentos. Asegúrese de lavarse las manos antes de comenzar su próxima tarea. Muchas gracias por su cooperación. Gracias. 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 Gracias.